Música Bioenergía, fuerza o energía ejercida por un organismo vivo Música Mantener en el tiempo nuestro sustentar Música Música ¿Nos podes contar cual es el primero? Mirar el agua Mirar el agua Economía, energías ¿Cómo podemos economizar las energías? El otro, apagando las luces El último, ¿qué dice? El último, ¿qué dice? ¿A qué beneficio? ¿A cuántas medidas? ¿A qué beneficio? ¿A qué beneficio? El planeta Bueno, ¿me dicen el nombre de cada uno uno por vez? Diego Sancho Tiago ¿Cómo se llama el eco ladrillo a ustedes? ¿Le pusieron nombre? No Pónganle Leopoldo Listo, el ladrillo, el eco ladrillo Leopoldo Bueno, acá estamos con las chicas que tienen un eco ladrillo Ellas nos van a... Primero nos van a decir el nombre Y después nos van a contar cómo llenaron ese eco ladrillo O sea, la producción, ¿sí? ¿Nombre? Gracias ¿Qué nombre le ponemos? Olivia Olivia Bueno ¿Qué? ¿Qué? Una pregunta ¿Acá hay dos Tiago y dos Tomás? Sí Vienen todos repetidos ¿Cómo se llama este eco ladrillo? Horacio Martínez Bien ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer para que nosotros tengamos un planeta más limpio? O sea, con menos papelitos Haciendo... Haciendo cosas... Sí Como los mucos ladrillos Y otra cosa que a mí se me ocurre es tratar de comer pocas golosinas ¿Vieron que las golosinas vienen con mucho papelito? Si no comiéramos golosinas y nos comiéramos una manzana, por ejemplo No tendríamos... no tiraríamos papelitos ¿No? Estaría bueno Bueno, muchas gracias ¿Cómo se llamaba? Horacio Horacio Martín Bueno, estamos con el último grupo Eh... ¿Nombres? Mil Ja Ja Albertina Albertina ¿Cómo se llama el eco ladrillo a ustedes? Recolectador Recolectador Muy bien Eh... ¿Qué me pueden contar de este eco ladrillo recolectador? ¿Por qué le pusieron recolectador? Porque me recolectamos en la ofensa y fuera entre todas para hacerlo ¿Cómo comienza? ¿Qué me quiere contar? Eh... Yo me indico que hay muchas cosas en energía Por ejemplo, la energía solar y la energía eólica Así que... Pero hay algunas que pueden ser muy malas para la gente Por ejemplo, la energía intensada por el calcamiento Eso contamina mucho el ambiente y produce cambios en la naturaleza Como la famosa lluvia ácida El calentamiento global y muchas cosas más Pero si todos queremos... Si todos... Si todos colaboramos podemos cambiar eso A ver... ¿Qué es para vos la lluvia ácida? La lluvia ácida para mí está hecha por las fábricas que largan humo La fábrica... No sé cómo se llama Bueno, esa fábrica Y como largan ese humo que es... Eh... Contamina el aire y eso hace que la lluvia no sea normal Y caiga esa lluvia ácida Ajá Que hay una agrupación... Que tiene... Semillas no... Ya eran plantitas Porque algunos... Algunos institutos y jardines botánicos Las fueron con las macetitas Porque todavía eran tan chiquitas Tan bebelas Que decían que... ¿Qué? Esa semilla las tuvo el jardín botánico de Buenos Aires Y un semillero grande Nada más haciendo las plantitas Y no nos las querían dar Porque decían que eran tan chiquitas Que no las iban más a retirar Entonces... Me dejé... ¿Qué? Me dejé una persona... Que no las... Ok. Ya... Ya... Era un poco... Me dejé... Esa semilla no hay... No hay una persona... Que no hay que decir... Que no lo hago... Es que no lo hago... No me lo hago... No me lo hago... No me... Gracias por ver el video Gracias por ver el video